Profeco informa sobre el programa de seguridad de Ford México destinado a 36,644 vehículos del modelo Escape años 2008 al 2011 en virtud de que Ford ha detectado un fallo en el sistema de dirección asistida eléctricamente o EPS, que puede ocasionar que el volante se quede rígido sin previo aviso cuando el vehículo está en conducción, aumentando el riesgo de un accidente. En México, hubo un reporte de esta condición no deseada sin accidentes y o lesiones. Por lo anterior, la empresa indicó que es posible prevenir este fallo mediante una reprogramación del módulo de control de la dirección asistida y el módulo del panel de instrumentos, y si se comprueba un fallo en el sensor de torsión de la dirección, será reemplazado por uno nuevo y mejorado. Es importante mencionar que la revisión, cambio de pieza y trabajos de reparación, si son requeridos, son gratuitos. Para mayor información, comunícate con tu distribuidor autorizado o a través del Centro de Atención a Clientes al número 01800 719-8466. Profeco se mantiene al tanto del cumplimiento de esta alerta, atiende las quejas de los consumidores y les brinda asesoría en el teléfono del consumidor. Conoce esta y otras alertas en www.gov.mx-profeco o en www.alertas.gov.mx Profeco 2016